Baila mi tierra 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 Mira, mira, mira la bailando Se está quemando la morenita Mira, mira, mira la bailando Como se va soltando La morenita Mi tierra De tantos colores De tantos sabores Yo no quiero irme de aquí Dime que me quieres Porque a tus pies Ya me tienes Mira, mira, mira la bailando Se está quemando La morenita Mira, mira, mira la bailando Como se va soltando La morenita Mira, mira la bailando 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 Gracias por ver el video.